Es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Y ya que no existe para ti nuestro querer Con tu ausencia mi dolor será más solo Sin tu amor he de seguir con mi pena Yo sé bien que he de sufrir con tu abandono Porque amor, como mi amor no lo hallarás Es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Y ya que no existe para ti nuestro querer Con tu ausencia mi dolor será más solo Sin tu amor he de seguir con mi pena Yo sé bien que he de sufrir con tu abandono Porque amor, como mi amor no lo hallarás Es la hora de llorar, vas a dejarme Se adivina en tu mirar cuando me ves Y presiento que jamás querrás mirarme Y ya que no existe para ti nuestro querer Que no existe para ti nuestro querer Y ya que no existe para ti nuestro querer Y ya que no existe para ti nuestro querer Y ya que no existe para ti nuestro querer Y ya que no existe para ti nuestro querer Y ya que no existe para ti nuestro querer